La oportunidad pues nos unimos para una bonita obra que es el viaje a la felicidad, un taller de coach motivacional este próximo sábado 30 de abril en las instalaciones del salón VIP del Hotel Los Bordones. Vamos a hacerlo a beneficio de los niños con cáncer. De verdad que están todos invitados, simplemente oye pueden adquirir, las entradas no tienen un valor como tal, sino que las personas que sientan que quieren dar alguna donación amorosa la pueden llevar. Lo que ustedes sientan en ese día sábado 30 de abril van a estar unos buzones, ahí van a colocar su donación o lo que sientan llevar algo que quieran donar, pueden ser útiles, juegos, lo que ustedes deseen definitivamente. Vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en el salón VIP del Hotel Los Bordones y vamos a estar compartiendo con todas las personas que desean un taller para adultos, es para pasarla bien, para que en estos tiempos, oye quizás difíciles, tú puedas tener la oportunidad de conectarte con la felicidad, con la alegría, con la paz interior y en esta bonita obra.